De nuestro amor, lo sabe Dios Y nadie más le quedará De esta pasión, mi gran amor Andrés sigue en la playa Está enamorado Sí, Carmen es la culpable Vamos a traerlo, a ver si se anima ¿A qué hora llegaron anoche, Remedios? Bueno, no supe la hora exacta Pero ya era tarde, por eso no quise despertarte ¿Y Carmen? Anoche nos divertimos muchísimo Remedios ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Quién es? No sé Nunca lo he visto Algún loco ¿A dónde vas? Desvergonzada ¿Cómo provocas este escándalo frente a mi casa? Es mi novio Andrés Vallarta ¿Y tú para qué sirves? No me digas que no sabías nada de esto Te digo que es mi novio Y si tiene buenas intenciones ¿Por qué escandaliza en la calle en lugar de dirigirse a mí? Hace pocos días que está aquí Pero vendrá a hablar con ustedes Está en el intercontinental Ya te voy a ir a ir a la calle en 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 la calle en